Hola, mi nombre es Carmen Vueloa. A finales de este mes de enero, el día 29, empiezo impartido un curso de Introducción a Social Media. Es un curso de 50 horas y está enfocado a saber cómo gestionar las redes sociales, veremos cómo son las redes sociales, cómo gestionarlas y cómo llegar a tu público objetivo. Está enfocado a personas que tienen una cierta formación sobre el tema, pero que no están profesionalizados. Entonces, si quieres saber más sobre las funciones de un Community Manager, te espero aquí, en Palma Antigua.